Y pensar que me llamaron lisiado. Zohan se ve reducida. Jin obtiene un aumento del daño de su habilidad definitiva abajo el telón. El daño de la pasiva de Katarina ha sido reducido en todos los niveles. Andanada Bio-Arcana de Kog'Maw ve reducido el daño por vida máxima del objetivo. El daño de la pasiva Balas de Luz de Lucian aumenta en los próximos niveles, además del daño crítico de la misma. Asalto Ártico de Sejuani ve aumentado su enfriamiento en los primeros niveles. También Zoe recibe un aumento del enfriamiento en todos los niveles de su habilidad Padel Estelar. Otros campeones como Maestro Yi reciben cambios más destacados. Por ejemplo, Golpe Fulgurante cuenta con una reducción del coste de maná a partir del primer nivel. También Estilo Guyu recibe un aumento del daño base y del escalado de su bonus de ataque con su activa. Un cambio destacado reside en Rise, el cual no podrá utilizar ni cronómetro ni reloj de arena de Zonya mientras esté lanzando su habilidad definitiva Distorsión de Reinos. Tryndamere ve aumentada su estadística base de crecimiento del daño de ataque por nivel, además de un aumento en el escalado de su habilidad Cuchilla Giratoria en su bonus de daño de ataque. La mejora Turbo Carga de la habilidad Transferencia de Potencia de Víctor cuenta con un aumento del tamaño del escudo. También su habilidad definitiva Tormenta del Caos recibe una reducción de su enfriamiento en los dos últimos niveles. La reducción de enfriamiento de los hechizos de invocador que otorga la runa al libro de hechizos se reduce un 10%. Calzado Mágico ha recibido algunos cambios. Se ha eliminado el descuento al mejorar las botas. Además, ha pasado a formar parte de la primera línea en la rama de Inspiración, compartiendo lugar con Destello Hextech y Momento Portuno. Entrega de galletas ha cambiado de lugar, sustituyendo a Calzado Mágico por lo que pasa a estar en la segunda línea. El cronómetro de momento oportuno ve reducido el coste de compra con los objetos en los que evoluciona. También se ha reducido considerablemente el coste de la venta del cronómetro. Durante esta versión estarán disponibles los siguientes aspectos. Si yo no te mato, Zao lo hará. La coste de la ventas ICHoi de la venta delination Mi dice wraz en el centro, ya no te mato daar nada más시간os y social. Viralarring una huelda con un 80% de prensa seguir porción�ada. Obviamente, si yo no te muestiro de fero de venta del interior con un talonco por cualquier otro sistema. La fuente de pie pistacharte final del viaje, Y estas son las notas de la versión 8.3 Como siempre os recuerdo que podéis revisar la actualización al completo en los enlaces de la descripción Por ahora me despido, mientras tanto nos vemos en la grieta del invocador Y cuidado con los cuervos